Hola amigos, soy ChangoGT y hoy os vengo a enseñar un tema informativo sobre el Assassin's Creed 3, un nuevo DLC que se llamará La Dura Batalla, que pondrá 3 nuevos personajes y 3 nuevos escenarios. Luego, abajo en la descripción os pondré el enlace para que vayáis a la noticia y después también os pondré otro enlace para que vayáis al vídeo. Bueno, los 3 personajes serán El Influyente Gobernador, El Resistente Highlander, El Temible Hombre Coyote y los 3 nuevos mapas serán Saint Pierre, Un Entorno Exuberante y Tropical, Fort Saint Mathieu, Bastión Inexpugnable y Barrio de Charleston en Boston. Bueno, como veréis aquí está de izquierda a la derecha, a la izquierda está El Gobernador, El Coyote y El Highlander y aquí están los escenarios y luego aquí os he puesto también la fotografía mejor, El Hombre Coyote, El Gobernador y El Highlander. Luego también es importante, si tenéis el pase de temporada os saldrá gratis y si no costará 9,99€ o su equivalente en Microsoft Points o en Punto de PlayStation 3, también saldrá para Wii U y PC. Bueno chavales, si os ha gustado la noticia, seguirnos y un me gusta. Venga chavales, hasta luego.